Inició la temporada alta de incendios forestales en la provincia, motivo por el cual el equipo de la Brigada del Fuego se prepara para asistir y colaborar en la prevención de incendios. El año pasado se registró un total de 216 incendios que afectaron aproximadamente a 2.360 hectáreas de pastizales y bosques nativos. Los siniestros fueron ocasionados en su mayoría por la negligencia del hombre. En los últimos 19 días se registraron más de 15 focos de incendios forestales de baja magnitud. Aproximadamente hemos tenido unos 15 o 20 incendios en lo que va de la temporada. La temporada empezó oficialmente el 1 de julio. Por ahora todo de escasa magnitud, chiquititos, debido a que hemos arrastrado un poco más de precipitación que el año pasado, en la temporada pasada. Los inicios urbanos son una consecuencia de limpiar baldíos, quemar basura. Son intervenciones por ahora pequeñas, pero que un día de viento norte, como lo que estamos esperando para el día domingo, pueda llegar a generar una situación complicada. Desde incendios forestales estimaron que en septiembre y octubre se incrementará el número de focos signios, ya que las condiciones del tiempo favorecerán al avance del fuego. Aprovecho la oportunidad para pedirle a la población colaboración en cuanto a no realizar quemas de basura, tirar las colillas del cigarrillo por los autos. Y a los productores les recordamos que necesitan pedir la autorización de quemas previa a concretarse una inspección por parte nuestra. Básicamente el pastizal, el pasto cubano también, se lo considera combustible fiendo, ya está entrando en condiciones de alarder, así que pedimos que se extremen las medidas de precursor al respecto. Esperamos que esto se recrudesca para más o menos octubre, septiembre, que coincide con los números que manejamos.